Estos muñecos que veis aquí son los muñecos Medicom, de los que yo no conocía mucho hasta hace poco, ya que a Javi le encantan y su intención y la mía ahora de estar en esta casa también es coleccionarlos. Y aquí debajo vemos unos vinilos y diréis, pero aquí no hay ningún tocadiscos, la intención es poner un tocadiscos pronto, en un futuro próximo, cuando consigamos llenar las estanterías de vinilos. Y por eso hemos puesto este sofá aquí, que para mí este sofá es una de las piezas más importantes, ya que me acompaña desde hace muchos años en mis anteriores casas. Y aquí tenemos un cuadro que lo tengo desde hace muy poquito que me regaló una persona muy especial. Es de un artista que se llama Bea Sarrias, que ahora mismo está despuntando muchísimo. Esta es la casa de Richard Neutra de Palm Springs.